Qué mala memoria para sus responsabilidades, sólo han pasado seis meses, parece vieja la historia. Todas las autoridades la quitan de su memoria y los de uno y otro bando parecen la misma escoria. Oiga, 49 niños muertos, 49 inocentes que fallecieron por irresponsabilidad municipal, estatal y federal, 49 muchachitos que claman justicia, no se está haciendo absolutamente nada. Ya la Suprema Corte de Justicia, como siempre se puso del lado de los gandallas, el Seguro Social, el director Daniel Caram, habla de otorgar una pensión vitalicia para los padres de cada niño tan fuerte atrae la conciencia. Felipe Calderón no hizo nada porque resulta que una prima de la primera dama estaba entre las dueñas de la guardería ABC. El presidente municipal de Hermosillo y el gobernador del estado tampoco hicieron nada porque sus parientes, sus allegados y sus colaboradores sí estaban involucrados directamente. De las 27 personas consignadas, nada más una se encuentra encarcelada. Es una mujer, una funcionaria de poco peso, sin decisiones y por lo mismo con muy poca responsabilidad, pero es el chivo expiatorio que está pagando por todos los demás influyentes. Entonces, esta tragedia le quitó el triunfo al PRI y se la puso en bandeja de plata a un oscuro y mediocre político como es Guillermo Padres, que ni por gratitud ha visto la manera de hacer justicia a estos pobres muchachitos y a sus familiares. Todavía con estos ejemplos, Felipe Calderón cree que va a ganar la guerra a la delincuencia. Pobrecito, si no puede con su propia gente. ¡Oh sí! Los políticos olvidan estas terribles acciones, unos y otros se convidan sus hechos y corrupciones. Hay que ver qué dice el pueblo las próximas elecciones. Yo prefiero votar nulo que por una nulidad.